Antes vivíamos en la angustia, sobre todo cuando mi hijo Demetrio le pegó la alergia. Eran gastos tras gastos. Pero desde que construyeron la clínica, todos sentimos un gran alivio. Allá hay médicos y enfermeras que te dan medicinas y nada de eso nos cuesta. Bueno, hasta un helicóptero vino por mi comadre Crisanta cuando se le complicó el parto. Y gracias a eso mi hijada nació sana y salva. Sí, esto nos cambió la vida. Hace cuatro años los oaxaqueños elegimos el cambio. Y desde entonces se ha mejorado la calidad de los servicios de salud en todo el estado. A través de una amplia red de atención médica, casi 13.000 localidades reciben diariamente consultas, medicamentos y servicios especializados. Y en casos de emergencia extrema, son trasladados en ambulancias aéreas a hospitales de alta especialidad. Hoy todos nuestros hospitales y clínicas son más modernos y confiables. Esto nos cambia la vida. Gobierno del Estado, generando bienestar.